Vale, he estado dando vueltas por aquí y la última zona en la que he estado, la he explorado y me había dejado este pequeño recoveco. Bueno, pues aquí hay un NPC. A ver qué me cuenta. ¿Y qué me dices de ti? Puede que nuestra presa sea diferente, pero los dos somos cazadores. ¿Por qué no cooperamos y hablamos de lo que hemos aprendido? Por supuesto, tío. Aquí toda información, ayuda, barra, lo que sea que estés de mi parte. ¿Me viene bien? Muy bien. Sí, muy bien. Acepta esto para celebrar nuestro encuentro. Papel igne. Rezar. La caza de bestias es una práctica sagrada. Que la buena sangre guíe tu camino. Podemos charlar de un montón. Adelante. Muy bien. Iniciante de diálogo. Vale. Bregenwerd. ¿Lo he dicho bien? No. Bregenwerd. Bregenwerd es una antigua institución educativa. Y la tumba de los dioses, labrada bajo Yharnam, debería resultar familiar para todos los cazadores. Un grupo de jóvenes eruditos de Bregenwerd descubrió un recipiente sagrado en lo más profundo de la tumba. Fue el origen de la fundación de la Iglesia de la Sanación y la sanación de sangre. En ese sentido, todo lo sagrado de Yharnam tiene su origen en Bregenwerd. Pero hoy, la universidad, abandonada y decrépita, está rodeada por un bosque espeso. Y lo que es más. La Iglesia de la Sanación ha declarado que Bregenwerd es terreno prohibido. No se sabe cuántos eruditos quedan vivos, pero solo ellos conocen la contraseña que permite cruzar la puerta. Como ya sabes, la Iglesia de la Sanación es el manantial de la sanación de sangre. Yo soy un simple cazador, no estoy familiarizado con los pormenores de la institución. Pero he oído que en la catedral principal veneran al recipiente de la sanación de sangre. Y que los consejeros de la vieja iglesia residen en la zona alta del distrito de la catedral. Si quieres sanación de sangre y la iglesia está dispuesta, deberías visitarlos. Vale, ¿algo más? Me despido de ti. Que la buena sangre guíe. La buena sangre. No tiene tanto gancha como Price de San. Bendito sea el sol. Podemos charlar de adelante. Como ya sabes, yo soy peroeo y que los si quieres... Me despido que la buena... Conocido tanto el montón de cosas. A ver, el paquelinio. Mira, es como las resinas. Por cierto, una NPC que hay al lado de una escalera de una niña me ha dado una caja de música para que busque a su madre y le dé la caja de música. Veremos en qué estado está su madre. Bueno, yo sigo mi camino. No saltes, hombre. Aquí no había nada. Abajo había un lobito. Pero solamente uno. Fragmentos. Fragmentos. Pregunto quién soltará los fragmentos gemelos. O dónde los puedo encontrar, claro. Va, ese es el último punto donde he parado. Camino solamente hay uno, ¿no? Viejo y arma. Bueno, eso está más iluminado que... ¿Eres tú, cazador? ¿No has visto la advertencia? Date la vuelta ahora mismo. En el viejo Yarnan, quemado y abandonado por los hombres, ya solo hay bestias. No suponen una amenaza para los de arriba. Da la vuelta, o el cazador se enfrentará a la pecería. Me imagino que en inglés se habrá dicho, go back or being hunted. Algo así. Da la vuelta o serás cazado. Guau, esqueletos. Bueno, no son exactamente esqueletos. Acabo de tener ahí una caída de frames. Más espantosa que el propio escenario. Otra. Vale, veamos. Ese camino no parece muy alentador. Pero diría que la alternativa... Habéis visto el tibarraco, sé cómo he salido corriendo. No, no voy a bajar a un sitio en el cual no tenga yo retaguardia. Hay una escalera ahí y un objeto. Pero eso huele emboscada a la legua. A ver, espera, espera, espera. O a lo mejor no. Tío, con una sabra en la cabeza. Esa caída. Esa caída. No sé si era mortal, pero tiene toda la pinta. Ah, ¿y ahora qué? Y parecía que lo tenía al lado, ¿eh? Ja, 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 ja. Pues sí, este es el típico camino en el cual no tienes retroceso. Y dices, pintaba mal, ¿por qué me he metido? Vale, es enemigo. No, no es algún loco por ahí que... No parece muy fuerte. Antorcha de cazador. Esto ya lo puedo utilizar de alguna manera. De momento no me lo puedo equipar. Ah, se equipa como arma. Y hace daño al fuego. Pues, en ese caso... Al lado de la pistola. Veamos. Uuuuuh. Y esto va por tiempo. No se agota, es ilimitado. Bueno, lo que sea. Esta caída... No me gusta nada. En absoluto. Rompe eso, tío. Cago en diez. Típica frase de cualquier sol. No se abre de este lado. ¿Qué te creías? Bueno, quizá la escalera. Bien, pues parece que por ahí abajo ya no puedo continuar más. O me he dejado algo que no he visto. Y este es el camino real. Guau, qué caída de frames. Mira, esto le han pillado un poquito a las niebles estas de Dark Auto. Que no te dejan ver un carajo. Qué bien, ¿eh? Bueno, pero aquí no son tan exageradas. No, no, no. No, no. No, no. Oh, una gemas ambienta. La pregunta es ¿Eso es un drop de estos tíos? ¿O me lo da este tío en concreto? Habría que farmearlos, a ver Bueno, esos No sé Si tendrán algún ataque especial O O se te echarán encima y te roban un montón de vida No lo sé Ya estabas tú Pero francamente Espero no descubrirlo En un futuro inmediato Estratos encadenados ¿Cuántos tengo ya? Seis Ya podría subir la lanza A más dos Ya que la cuchilla la tengo más tres Y no me No me sirven ya los fragmentos Sino que necesito fragmentos gemelos Imagino que será el equivalente A los fragmentos grandes Aquí viene la gente muy ordenada De uno en uno Y tal Muy educadito Eres un cajón Competente Implacable Tocad por la sangre Igual que los mejores cazadores ¡Quieto! Por cierto Gracias por el cumplido Habilidoso Habilidoso Me gusta Me gusta esa palabra Habilidoso Oigo pasos Sé que esto es Un camino alternativo Pero Voy a ver si me dejo algo por aquí Por ahí se ve gente caminando ¿Esto va en serio? Un tío con una Gatling En una época vitoriana O yo estoy confundido O eso es más anacrónico Que la hostia Pero bueno Mi prioridad inmediata es Eludir al gilipollas Esto es más duro que el otro O no A ver Si estás tú solo dentro Si no pues Bueno Tendrás que venir tú Yo Qué abominación Pensaba que se podía prender Pero no Vale Eso parece una salida Y lo de al lado Esto está lleno De caminos alternativos Pero de momento Eso no me termina de convencer Ajá Pero aquí no es mejor la cosa Quieto Hay un objeto ahí No sé cuánto daño Me puede hacer eso Pero Imagino que no será poco Hay otra vía alternativa aquí A correr Hostia Aquí te dan los fragmentos Como churros Tío No sé si he hecho bien En la elección del camino Quiero decir A lo mejor Por el otro sitio Me hubiera ido mejor ¿De dónde sale? ¿De dónde sale tío? Cago en la puta ¿Qué sueltas tú? Ah Pues se pueden farmear Las gemas ingredientes Interesante Una escalera Que lleva a ningún sitio Ah pues Mira Gracias a él He visto un cadáver aquí ¿Cómo no lo he visto yo? Gema de viveza de sangre Vale Pues parece ser que el objetivo Es meterme en las catedrales O lo que sea aquello Es una manera de Intentivar ¿Qué coño? A la gente a moverse Bueno aquí Por lo que veo Tengo que ir con cuidado Porque no gastar demasiados Viales Porque no sueltan Los enemigos viales Es decir No puedo ir alegremente Como por Yharnam Gastando viales Porque ahí te los sueltan De De dos en dos Casi Portia Cuanta gente Tío Ah pues mira Esto si me ha saltado Bien Muy fuerte Que la pistola No llegue Muy fuerte Que la pistola No llegue Ahí Tío Eh tú Sin gracia ¿Qué haces? Tengo unas ganas De llegar ahí arriba No Eso no Tío Y meterte la galín Por el ojete Eso hace que yo me precipite Me intentiva salir ¿Qué coño? ¿Un cazador tío? Ah pues es durito Más que gas coin Está peleando con alguien O es que se ha quemado Pero amigo ¿Tú qué te crees? ¿Que te voy a seguir aquí Para que Tu coleguilla me liquide? Vale Listo Que arma la tengo yo también Empieza a recordarme a Maldron Este tío Este es pariente de Maldron 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 Ven aquí Maldron 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 No te vayas No te vayas muy lejos Se está peleando con alguien Creo Si Lo cual a mi me parece fantástico Bueno Yo simplemente me voy a Sentar aquí A despertar ¿No? Creo que ya lo ha matado Vale Observo que su arma Es más rápida que la mía Mal Maldron Y digo yo Este tío si lo mato Volverá a carajer Está muerto ya Se ha Curado tío Es Maldron Que hago en su puta madre Que hijo de puta tío Vale Veamos Por el hijo de puta Debo pensar que todavía tienes sueños Bueno La próxima vez que sueñes Piensa Puede Tío No Ma Ni 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 Gracias.